Bueno, todos de conocimiento público y nacional, departamental y nacional, que aquí hace presencia la banda delincuencial Abacrim, el Clan del Golfo. Lo que se ha venido sucediendo en estos momentos es que han empezado a entrar otras bandas criminales como son los Caparrapos y ellos han venido disputándose con esta misma banda delincuencial Clan del Golfo, las zonas. Eso ha detonado una violencia en las regiones del Alto San Jorge y del Alto Sinú sumado al accionar de la Fuerza Pública, sumado al accionar de la Fuerza Pública que es lo más primordial e importante. Cuando se da de baja o se captura a un bandido de estas estructuras criminales siempre va a existir un reacomodamiento de esa estructura y como la banda delincuencial Abacrim, Clan del Golfo, el señor presidente firmó hace pocos días el sometimiento, la ley que ayuda a agilizar el sometimiento de estas bandas criminales, pues como él mismo lo ha anunciado, se van a empezar a dar unas desmovilizaciones, un sometimiento a la justicia que hace que otros grupos interesados en seguir y perdurar la guerra quieran tomarse a sangre y fuego estas zonas donde hoy se han presentado los altos índices de homicidios.